La sonsoneña Amanda Villegas en días pasados lanzó su libro La Casa de los Abuelos, Museo Folclórico de Sonsón y Sala Arqueológica un homenaje a este museo cargado de tradición e historia. En este libro podremos encontrar una reseña histórica del museo, se hace un recorrido por las salas y se da a conocer la historia de la sala arqueológica, entre otras cosas. El libro es una descripción prácticamente sucinta, porque no es muy amplia, pero contiene toda la historia del museo, la Casa de los Abuelos, Museo Folclórico de Sonsón. Pues en el libro podemos encontrar desde cuando empezó todo, también se habla allí de su creador, que fue el doctor Alfredo Correa Henao, y hay fotografías alusivas al museo, y más que todo es una descripción o una historia epistolar. La realización de dicho libro fue un proceso de investigación de varios años y se basó en la lectura de cartas que reposan en el museo. Desde el año más o menos 2007, 2007 comencé, buscando pues allá en el archivo todas las cositas que había. Encontré las cartas, las cartas que le escribía el doctor Correa a la señorita Celia Ramos Toro, que era de la Sociedad de Mejoras Públicas, contemporánea con él. Entonces, por eso digo yo que la descripción es epistolar, porque es por las cartas que ellos escribían donde yo saqué la historia del museo. Porque yo quiero mucho el museo. Yo pertenecía a la Sociedad de Mejoras, pertenezco, gracias a Dios, pero desde que estaba en lo que hoy dicen 11, en sexto de bachillerato, me nombraron, me invitaron a ser parte de la Sociedad de Mejoras Públicas. Éramos muy jóvenes, había varias personas como yo, y entonces entramos a la sociedad, nos enseñaron a amar a Sonzón profundamente. Entonces, como fue la sociedad la que hizo la Casa de los Abuelos, porque pues estuve con el doctor Correa, fue la que le regaló la casa al museo, fue la que compró posteriormente la casa de enseguida, donde está la sala arqueológica y los demás aspectos del museo folclórico. Entonces, nosotros estábamos muy involucrados en eso. Y pues siempre, siempre íbamos al museo. Este libro cuenta con ediciones limitadas, tiene un costo de 30 mil pesos y lo pueden adquirir en la Casa de los Abuelos Museo Folclórico. Tuve la fortuna de conocer a mi abuela paterna y a mis abuelos maternos. Por supuesto, un poco menos al abuelo que murió cuando yo solo tenía 5 años. Sin embargo, guardo gratos recuerdos de él a pesar de mi corta edad. Frecuentaba a mis abuelos a quienes cansaba con mis preguntas y por qué. Además, en la cotidianidad conocí muchas costumbres que quedaron para siempre en mi memoria y que me llevaron a comprender que en la simplicidad radica la verdadera riqueza. Todo eso me enseñó a entender los principios más fundamentales y también a familiarizarme con tradiciones de innegable valor. Por ello, cuando recorro este recinto, como lo menciona en su poema El inolvidable Jorge Robledo Ortiz, una y otra vez vienen a mí los recuerdos.